Amores que se fueron Amores peregrinos Amores que se fueron dejando en mi alma negros torbellinos Igual que las espumas que lleve el ancho río Se van mis ilusiones siendo destrozadas por el remolino Espumas que se van, bellas rosas viajeras Se alejan en danzantes y en pequeños copos formando el paisaje Ya nunca volverán las espumas viajeras Como las ilusiones que me depararon dichas pasajeras Espejos tembladores de aguas fugitivas Van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida Se trenzan en coronas de blancos asares Como rojas diademas cuando llevan flores de las siempre vivas Espumas que se van, bellas rosas viajeras Se alejan en danzantes y en pequeños copos formando el paisaje Ya nunca volverán las espumas viajeras Como las ilusiones que me depararon dichas pasajeras 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 Como las ilusiones que me depararon dichas pasajeras